Y lo siento, lo veo con mis ojos abiertos y luego se muestra, se ríe en este hermoso que está standing right next to me, y estoy sitting there con mis ojos abiertos y digo ¡Oh, mierda! ¡Holy! ¡Wow! Piensa en esto. El cerebro solo puede ver el equivalente a como está conectado. Si no hay circuitos para ciertos patrones en el cerebro, entonces no ves la realidad. Se llama reconocimiento de patrones. Entonces, ¿cómo comenzamos a ver las cosas que existen pero que no tenemos los circuitos para percibir? En otras palabras, no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos. Así que pasas la mayor parte de tu vida enfocando tu atención en todo lo material. En esta realidad tridimensional ves objetos, ves cosas, ves gente, ves lugares y nuestros sentidos nos conectan con la realidad tridimensional. Así que todo lo que conocemos está conectado en nuestro neocórtex pensante. Entonces, lo que estamos viendo, y me ha pasado tantas veces, digamos que tienes una profunda experiencia mística. Hay cuatro estados de conciencia. Está la vigilia, cuando dormimos, cuando soñamos y hay un momento trascendental. Ahora, ese momento trascendental es algo que hemos estado trabajando para inducirlo. De hecho, sabemos que ahora podemos inducirlo. Lo hemos medido. Sabemos que la glándula pineal en ciertas áreas del cerebro se activa, que el cerebro límbico de repente se mueve a altas frecuencias y que una persona tiene una experiencia sensorial completa sin sus sentidos. En otras palabras, lo que sea que esté sucediendo entre sus oídos es más real que cualquier otra cosa que hayan experimentado antes. Así que si tus sentidos están elevados, sabes, justo ahora mismo, si todo lo que estás viendo, oyendo, oliendo, saboreando y sintiendo, si tus sentidos aumentaran, tu conciencia de todo lo que te rodea, la conciencia también aumentaría. Mientras que la conciencia es conocimiento y no se puede tener conciencia sin energía. Entonces, por ejemplo, en cierto sentido, si una persona tiene una experiencia trascendental y comienza a interactuar con seres que no son físicos, si tienen esa experiencia realmente profunda, esa experiencia se registrará en su cerebro porque la experiencia enriquece al cerebro. El producto final de una experiencia es una emoción, pero no sentirías miedo de estos seres. Sentirías una especie de amor, de gracia, de presencia o aceptación. Y entonces no te sentirías intimidado o temeroso de ellos. No los mandarías a una caja de algún dogma o superstición. Es un momento profundo donde sientes un amor tan profundo e intenso que te inclinas y prestas atención a las imágenes en tu mente. Y en cierto sentido, cuanto más fuerte es la emoción que sientes de ese evento interno, la cantidad de gratitud o de amor o de alegría que sientes, entonces más prestas atención a las imágenes de tu mente. Ahora estás marcando y grabando nuevos circuitos en el cerebro. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, cuando vuelvas a tus sentidos, después de esa experiencia mística, ahora puedes percibir un espectro más amplio de la realidad. ¿Por qué vas a comenzar a ver cosas que siempre han existido, pero que no tenías las conexiones y los circuitos para percibir? Entonces, a medida que activamos la glándula pineal, que actúa como un receptor de radio y que tiene unos cristales pequeños que comienzan a brillar, y si un estudiante o una persona puede comenzar a sintonizar con la energía y la frecuencia y empieza a aprender a cómo suprimir el mecanismo del neocórtex, el banco de memoria del viejo yo conocido, y a frenar sus ondas cerebrales en teta, y en ese estado donde los cuerpos duermen y la mente está despierta y puede sintonizar con frecuencias y activar ese sistema. Esa pequeña glándula pineal se conectará a una frecuencia que transporta información y que se conoce como un transductor, lo que significa que es como una antena de radio o una antena de televisión, y convertirá esa frecuencia en imágenes profundas. Esas imágenes no serán nada que te sean conocidas, serán algo que está fuera de la escala de lo conocido. Entonces, cuando la persona regresa a sus sentidos, va a percibir un espectro más amplio de la realidad. Así que creo que hace 5 o 6 años empecé a sentir estas presencias en la sala, donde hacemos nuestros eventos de una semana, y empecé a ver por el rabillo del ojo. Comencé a percibir ciertas cosas, principalmente cuando estábamos haciendo las meditaciones de la glándula pineal. En otras meditaciones también, pero había una energía en la habitación que noté, y son muy nobles. Están muy interesados en lo que estábamos haciendo. ¿Ellos estaban observando? Muchas veces al comienzo, ellos observan, solo están a lo largo de las paredes, y no son pequeños. Son muy altos. ¿Qué tan altos? La mayoría de ellos, probablemente 3 metros, tal vez más. Quiero decir, son muy hermosos y grandes, y existe una gracia en su presencia. Están muy interesados y observan. Y cuando comencé a verlos y a percibirlos, realmente nunca pregunté quiénes eran. Nunca. Solo observé. Y por ejemplo, para mí, cuando hacemos las meditaciones de la glándula pineal, estoy despierto desde las 2 y media a las 3 de la mañana, y todos están sentados y acostados, yo estoy despierto todo el tiempo, cuando estoy trabajando con la audiencia y cuando comienzo a hacer las meditaciones con los ojos cerrados, mientras la hago y muchas veces abro los ojos y estoy en teta. La puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente está abierta de par en par, y en cierto sentido estoy soñando con los ojos abiertos, y de repente empiezo a percibir cosas. Bueno, cuando eso comenzó a suceder, la gente comenzó a informarme de cosas. Era genial porque comenzábamos a tener historias de dos personas diferentes, en una habitación donde había mil personas diciendo, vi esto increíble, y que la otra persona vio exactamente lo mismo, y vi algo similar, nunca lo dije, pero de repente estás comenzando a tener un colectivo que nota que algo está pasando. Bueno, el caso es que me estaba preparando para el día en uno de nuestros eventos, y mientras me despertaba y me movía y andaba entre mundos, y comenzaron a hablarme. Y me dijeron que solo podemos bajar nuestra frecuencia hasta un cierto punto, ya no podemos bajar más nuestra energía, porque cambiaríamos nuestra conciencia, y nos amamos demasiado para hacer eso. Pero si puedes elevar la frecuencia de la audiencia a una frecuencia más alta, nos encontraremos en ese punto donde esa energía se cruza, y entonces hay una invitación o una puerta por parte de ellos, para movernos ahí. Joe, ¿y crees que han estado apoyando tu trabajo? Bueno, no sé si apoyan directamente mi trabajo, pero te digo que tal vez la mejor palabra para usar es que lo aprueban. Y serían como una hermana o hermano mayor que te ama totalmente, y ve que realmente estás haciendo un esfuerzo, y que estás dando grandes pasos, y ellos están un poco más alto en la espiral de la conciencia. Así que si tienes un corazón coherente, y eres capaz de manejarlo, y mantener la coherencia del corazón, el campo alrededor de tu cuerpo comienza a expandirse, hasta 3 metros de ancho, y esa frecuencia, esa frecuencia coherente es como una señal de wifi, tienes una señal ahora, y al mismo tiempo, una vez que la energía llega al corazón, y va al cerebro, y le enseñas a una persona cómo crear un cerebro coherente, y hacer capaz de suprimir el mecanismo del neocórtex pensante, el banco de memoria del yo conocido, del yo viejo, y enseñar a una persona cómo operar desde su cerebro límbico, y a sintonizar esa glándula pineal en cierta frecuencia, y permitir que esa glándula pineal se enganche a esa frecuencia, ahora también tienes una señal wifi, y puedes leer información. Y estos seres, una vez yo estaba haciendo este evento, en Florida, en la isla de Amelia, era un evento avanzado, y es para gente que ha realizado talleres avanzados, y el evento se llamó Tiempo de Sueño. Estamos despiertos desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana, esto es para los que gustan de lo místico, y si no quieres hacer lo místico no vengas, porque voy a estar jugando con tu sueño, y yo me quedo despierto toda la noche, mirando a todo el público, y los mantenemos entre mundos, entre la vigilia y el sueño, en ese reino desvanecido. Y muchas personas tienen experiencias trascendentales muy profundas mientras lo hacemos, y yo estaba tratando de pensar en una forma de explicarles esto a la audiencia, y yo acababa de terminar la mañana. No había hecho mi meditación, así que fui a mi habitación, me senté, hice mi meditación y me acosté. Y cuando me acosté, de repente veo este hermoso patrón fractal con los ojos cerrados en la habitación, y en el momento en que veo estos patrones fractales, supe que es orden, es información, un paquete, una ola de información, y lo siento, lo veo con los ojos cerrados. Y luego se despliega, y aparece este hermoso ser de pie justo a mi lado, y estoy sentado allí con los ojos cerrados, y digo, santo cielo, por Dios, wow, y escucho risas, y suena como una sinfonía, como armonía. Y me dijo, mientras yo pensaba en cómo explicar, cómo leemos frecuencias, como esos patrones fractales, esa información, y él me dijo, ¿puedo sugerir un código de barras? Y pensé, mientras él decía eso, o ella decía eso, ¿qué sabes tú sobre códigos de barras? ¿A poco tú haces compras en un supermercado? Y se rió muy fuerte. Y tan pronto vi el código de barras, supe que la única forma de leer un código de barras es con un láser. Un láser es luz coherente, y cuando tienes ese corazón coherente, y ese cerebro coherente, ahora estás produciendo una señal multidimensional. Y ahora puedes leer esos fractales, es solo información, viene de la fuente y se está desacelerando en patrones, y tu glándula pineal en realidad va a tomar eso y a traducirlo en imágenes profundas. Eso es lo que va a hacer. Entonces, es como un código de barras. Así que a medida que comenzamos a crear más coherencia en el cerebro, más coherencia en el corazón, estás creando un láser muy profundo. Una señal wifi que puede permitirte leer esa información. No puedes leerla si estás separado. No puedes leerla si tu cerebro es incoherente. No puedes leerlo si tu corazón es incoherente. Por lo que cuanto más coherencia y orden tengas, más se enriquecerá la experiencia. Porque no puedes leer esa información a menos que estés listo para eso. Ese es el punto. Así que a medida que las personas comienzan a entender esto, y comienzan a tener momentos muy profundos, y ahora están abriendo su corazón, y pueden sostener la coherencia del corazón. ¿Y saben crear coherencia cerebral? Esa es la fórmula. Y ahora tienen un láser. ¿Tienen luz coherente e información que pueden leer? Información que existe más allá de los sentidos. Y la glándula pineal, una vez activada, los traducirá en imágenes profundas. Ya sea si ves con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, no importa, porque es más real que cualquier cosa que hayas experimentado.